Esteban, consulta tu opinión ante un titular que se genera desde Caracas. Y fíjate que desde ese Palacio Federal Legislativo que ha sido asaltado por el chavismo, allí el presidente de esa asamblea, Jorge Rodríguez, dice desconocer los resultados de las primarias y denunció el intento de establecer, oígase bien, la violencia en el país y una segunda autoproclamación con el fraude de las primarias de un sector de la oposición. Evocando sin duda todos estos fantasmas, misterios y leyendas urbanas que desde Miraflores siguen generando ruido en la memoria de algunos venezolanos. Pero sabemos que esto es un libreto que se reimprime cada vez que tratan de perturbar el desarrollo de la tranquilidad de la oposición, porque esto fue por la vía cívica. Tus consideraciones al respecto. Jorge Rodríguez se equivoca en su estrategia y es una demostración de su desespero. Jorge Rodríguez como que no ha leído la carta de apoyo de Manuel Rosales, de Primera Justicia, de Henry Ramos y de todos los partidos de voluntad popular que algunos participaron en la primaria, otros se salieron y otros no participaron como Manuel Rosales. Vimos a César Pérez Viva, Andrés Velázquez, Adel Sanzo Lorza, en eso hay una unidad bajo el mandato, como dije en el segmento anterior, de salir de Maduro ya. Y la que escogieron para llevar ese mandato es María Corina. Y eso hay que tenerlo claro, porque mucha gente fue a votar para el quiebre también de la vieja política, gente que votó contra el candidato a Acción Democrática. Mucha gente se actuó como en Primera Justicia porque su candidato Enrique Capriere renunció, pero después se atrevieron y votaron. Pero Enrique ya salió a reconocer el resultado, escribió una línea muy buena, respetando la voluntad del pueblo venezolano, y eso se le agradece, porque errar es humano, corregir es sabio. Yo en política no tengo, trato de decirle a la gente que uno asesora que aquí no hay enemigos, sino que aquí hay aliados y adversarios. Porque los que no han llevado ese papel de enemigo y para destruirnos es precisamente ese criterio que sembró Chávez y Maduro, Diosdado Cabello, que nosotros somos enemigos y que tenemos que morir. Tanto que se atreven a meter preso a un adversario político porque lo ven como un enemigo. Jorge Rodríguez es, ellos son los que van a llevar al país a la violencia si no respetan el acuerdo que han firmado como lo respetaron en mayo. Pero además vemos que María Corina y la elección del domingo ha tenido un respaldo y la comisión, perdón, me faltó una persona importante que es la comisión de primaria, tuvo un respaldo de la comunidad internacional. Vemos la carta firmada por más de 35 presidentes que acaba de presentar ideas bajo la firma de Asdrúa Laguiar, que es un remitido. Lo vemos de la Unión Europea, lo vemos de los embajadores, lo vemos de presidente, lo vemos de Maragallosa. O sea, ellos están abrumados por la reacción que ha habido a nivel nacional e internacional por el éxito donde el pueblo dio un mandato claro. Maduro, Maduro te vas ya. Aquí no hay para dónde coger. Si Maduro es realmente un hombre, se la tira de valiente, como él dice, y Diosdado dicen, y todo el tiempo, y el Padrino, y todos esos alcaldes y gobernadores que son del oficialismo, que son un empaque vacío. Un empaque vacío porque ya se robaron todos los recursos de los venezolanos. El venezolano lo que tiene que hacer es una pregunta. Usted está mejor que hace 20 años. Usted se siente más seguro que hace 20 años. Usted se siente que los gobiernos de Chávez y Maduro le han dado más oportunidades a usted. que usted salió del rancho, se puede bañar con agua caliente, tiene alimento, puede comer tres comidas al día, que su hijo se puede comprar un apartamento, que puede tener una educación de primera, que las empresas que tú fundes no te la despropien. O sea, esas son las preguntas que se tienen que hacer. Y es importante. Sí. Hay petrero, no sé si se fue el... No, no, estamos acá, estamos acá. Entonces, te digo esto porque es importante que la comunidad internacional, los venezolanos tienen que defender su voluntad. No pueden darle esa responsabilidad solo a María Corina. María Corina es apenas un soldado más en este ejército de voluntarios. María Corina ha expuesto su vida, ha hecho un trabajo. No, pero los venezolanos también tenemos que forzar que el régimen entienda que la salida tiene que ser electoral. Si ellos cierran la puerta, entonces nos están llevando a la violencia. Y en la violencia nadie gana. En la violencia es el monopolio del que no tiene la razón. La violencia solo puede llevar a que ellos salgan más debilitados de los que ya han estado. Yo tengo información muy certera de la alegría que hay en muchas áreas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. En la Armada, en el Ejército, inclusive en la Guardia Nacional, hay y en los servicios de inteligencia están obstinados del gobiernito y de la corrupción de Maduro. Porque hay que reconocer, muchos militares se metieron en el Ejército o en la Armada para llegar a tener un cargo para empezar a hacer lo mismo que hacían su jefe. Pero cuando ven que su madre, su esposa, sus hijos, su compañero de arma sufren lo que sufren todos los venezolanos, cambian de criterio. Y se dan cuenta que no tienen futuro, porque además es un monopolio muy cerrado de los que tienen el poder en esta Fuerza Armada. Y si en una promoción hay 300 profesionales y 300 rangos altos, solo tres o cuatro llegan a esos cargos a robar. Y el resto los desechan como si fueran escombros, como si fueran basura. Y eso no es una Fuerza Armada venezolana. Además, aquí hay un problema, que esto se parece mucho al Japón feudal de 1600, que Venezuela está controlada por feudos. Yo calculo que hay unos 37, 38 feudos, que son la SODI, todos estos grupos que controlan algunos, pero esos son unos generales corruptos que no tienen poder. Solo el poder se basa en la delincuencia, en el tráfico de armas, la prostitución, el tráfico de oro, el coltrán, el tráfico de drogas. Y sus relaciones con grupos guerrilleros paramilitares y grupos terroristas de Colombia y de otros países. Esto es una organización criminal, sindicato, con tramo internacional, incluso, Esteban. Esteban, tenemos que hacer una muy breve pausa nuevamente. Te pido, por favor, que nos aguardes nuevamente. Unos mínimos instantes y nos reconectamos por la vía digital. Estamos conectados con Esteban Gervasi, el es analista y estratega político que está acá en Dígalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!